Jacinto Cuando Ludwig Kesten llegó de Alemania Sus tíos, erradicados desde 1950 en Paisandú Quedaron asombrados ante su buen aspecto Pero en particular fue su prima Gretel La que lo encontró guapísimo sin atenuantes De aspecto fornido, rubio, ojos azules Casi siempre sonriente Su presencia generaba simpatía Esa era la faceta positiva La negativa, que era sordomudo de nacimiento Y además de sordomudo huérfano Hijo único Sus padres habían estado muy enfermos en los últimos años Él con Alzheimer Ella con una grave y misteriosa dolencia Que ningún médico pudo etiquetar Cuando él murió, su mujer le sobrevivió unos pocos meses No tenían otros familiares en Múnich Donde siempre habían residido Tampoco en el resto de Alemania Los parientes germanos anduceros recibieron un día Una inesperada carta de un vecino muniqués Que les ponía al tanto Con todo detalle De la desgraciada historia Y les planteaba la situación del muchacho Ahora veinteañero Debido a sus notorias carencias Era incapaz de trabajar regularmente E incluso de sobrevivir en tan precarias condiciones Los Kesten se conmovieron con el caso Después de todo, era alguien de su sangre Y gracias a la solidaria intervención del buen vecino Le enviaron un pasaje de Iberia Fue ese mismo vecino quien lo llevó al aeropuerto Virtualmente lo colocó en el vuelo IB 3631 Después de las recomendaciones a la azafata jefa Tenía que cambiar de avión en Buenos Aires Y un 20 de febrero Ludwig desembarcó en el aeropuerto de Carrasco Donde sus tíos y su prima le esperaban A pesar de que tenían fotos de Ludwig Más bien lo reconocieron Por su andar sin rumbo Y su desconcierto Pidieron y les fue concedida Autorización para entrar en la zona de llegada De los pasajeros Y allí se juntaron con él Ludwig sonrió por vez primera De este lado del Atlántico Y todos viajaron de inmediato a Paisandú Con la nueva incorporación al clan familiar La integración no fue fácil Ludwig se comunicaba a través de una pizarra Pero solo en alemán Una lengua que por supuesto dominaba en sus tíos Pero no su prima Los que estén eran propietarios de una hermosa finca Casi una estancia En el interior del departamento Con prolijos campos de pastoreo Y adecuadas zonas agrícolas La situación económica de la familia era aholgada Y se congratulaban de haber dejado La Alemania de posguerra Y de haberse decidido Gracias a los consejos de varios compatriotas Por un país pequeño Pero acogedor como Uruguay Siempre acompañado por algún familiar Ludwig solía ir al campo Y se quedaba como arrobado Contemplando aquellas verdes llanuras Con sus vacas tranquilas Casi inmóviles Solo mugían a la hora del ángelus Pero él no se enteraba de esa tristeza Algo hacía o trataba de hacer en la casa Al menos tendía y descendía su cama A veces intentaba barrer la terraza Pero la tía le quitaba la escoba ¿Para qué estaban las dos muchachas? Que se encargaban de la comida y la limpieza Tenía buen apetito y disfrutaba comiendo Su prima Gretel estaba tratando Con ayuda de una pizarra y también de un pizarrón De enseñarle un poco de castellano Pero no era fácil Quien no oye ni habla Carece del goce del lenguaje Y Ludwig se aburría Aunque le gustaba que su linda prima Le dedicara un poco de su tiempo Así hasta que un día el tío Se apareció con un diario porteño Y lo desplegó sobre la mesa del comedor En Buenos Aires Un hipnotizador italiano Luciano Pozzi En el marco de un conocido programa de televisión Le había devuelto el habla Aunque no el oído A un sordomudo De inmediato hubo Un conciliábulo de familia Y se resolvió por unanimidad En viajar a Buenos Aires Eso sí, de inmediato Antes de que el mago regresara a Europa Y allá fueron Ludwig no sabía muy bien Cuál era el motivo del viaje Pero las miradas y los apalmoteos De sus parientes Le dejaron entrever Que algo tenía que ver con él Antes del traslado Y para ir sobre seguro Habían telefoneado al canal argentino Y arreglado la fecha y la hora De la comparecencia de Ludwig En el programa de Luciano Pozzi Vedet del momento Como siempre La sala estaba de bote en bote Luciano situó a Ludwig En una silla de respaldo Duramente vertical Como ustedes saben Ese atractivo joven Es sordomudo Al menos hoy No estoy en condiciones En de solucionar A su sordera Pero sí intentaré Devolverle el habla Ludwig seguía Los movimientos En de Luciano Con una mirada Que tenía algo De curiosidad Pero también Algo de temor Por fin el presunto mago Acercó sus manos A los ojos del muchacho Hasta que éste Bajó los párpados Ahora duerme Dijo Luciano Tenemos que ir Progresando De a poco Cuando despierte No se largará A conversar Conmigo Con ustedes Más bien dirá Una sola palabra Empezará De a poco Ya se lo dije Estoy tratando De que concentre Toda su atención En el nombre De una planta Liliacea De flores acampanadas O sea Que inaugure El habla Con algo poético Cuando yo lo despierte Él dirá Jacinto Luciano volvió A situar Sus manos Frente a los ojos De Ludwig Que de pronto Se abrieron Atónitos El hipnotizador De espaldas Al público Y señalando Al joven Dijo A ver Ludwig Dinos algo Por supuesto Ludwig no oyó El mandato Pero eso estaba Previsto Entonces Luciano Señaló su propia boca Con su dedo Índice Jacinto Balbuceó Audiblemente Ludwig El aplauso Fue atronador Ludwig Estaba sorprendido No oía Pero si veía Los aplausos Una vez más Abrió la boca Y dijo Ahora con más soltura Jacinto Otra ovación Toda la familia Kesten subió Al escenario Para abrazar al mago Luego partieron Nuevamente A Paisandú Ludwig Venía contento Y de vez en cuando Decía Jacinto No obstante Poco a poco La euforia inicial Se fue calmando Porque Ludwig Nunca aprendió Una segunda palabra Luciano Pozzi Regresó a su Italia Vinieron otros Hipnotizadores Y la familia Kesten Siempre aparecía Con el pariente Sordo Mudo Varios De esos magos Venían Precedidos De cierta fama Pero ninguno De ellos Consiguió que Ludwig Pronunciara Una segunda palabra Ahora Gracias a los buenos Oficios De Gretel Y la pizarra Se manejaba mejor Con el idioma Del país Cuando alguna vez Ayeso Acontecía Bastante a menudo Se quedaban solos En la casa Campestre Gretel No solo Le daba clases De idioma También le enseñaba A hacer el amor Él aprendió Con rapidez Y como la discreción Estaba asegurada Al culminar El acto Ella aullaba Mi amor Pero su amor No lo oía Solo la miraba Con ternura Y decía Jacinto Como resultado De esas fiestas Gretel quedó embarazada Y antes aún De enfrentar A sus padres Con semejante noticia Se la escribió A Ludwig En la pizarra La reacción Del muchacho Fue explosiva Y radiante Por lo pronto Dio varios Atléticos Saltos de júbilo Luego Gretel y él Terminaron abrazados Besándose Y besándose En medio De un doble Llanto De alegría Después Ludwig Jacinto Se separó Suavemente De Gretel Salió al jardín Que atardecía Y mirando La única nube Que proponía El cielo Abrió los brazos Y dijo Niño 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 Cambalache Aquel equipo De fútbol En río Platense No daré más detalles En ya que Lo que importa Es la anécdota Y no el nombre De los actores Llegó a Europa Solo 24 horas antes De su primer partido Con una de las Más prestigiosas Formaciones En del viejo Continente Tampoco aquí Daré más detalles Apenas tuvieron Tiempo Para una breve Sesión de entrenamiento En una cancha Más o menos Marginal Cuyo césped Era un desastre Cuando por fin Entraron al verdadero Campo de juego El fiel Como dicen Algunos puristas Quedaron estupefactos Ante las descomunales Dimensiones Del estadio Las tribunas Repletas Y vociferantes Y también Ante La atmósfera Helada De un enero Implacable Como es habitual Se alinearon A los dos equipos Para escuchar Y cantar Los himnos Primero fue Lógicamente El del local Que fue coreado Por público Y jugadores Seguido por una Cerrada ovación Luego vino El de los nuestros La grabación Era espantosa Con una Desafinación Realmente olímpica No todos los jugadores Conocían la letra En su totalidad Pero al menos Coreaban La estrofa Más conocida Solo uno De los deportistas Casualmente Un delantero Aunque si se acordaba Del himno Decidió cantar En su reemplazo El tango Cambalache Que el mundo fue Y será una porquería Ya lo sé En los 506 Y en los 2000 También Solo en el palco oficial Unos pocos Aplaudieron Por compromiso Cuando concluyó Esa parte De la ceremonia Y antes De la puntapié Inicial Que estuvo a cargo De un arrugado Actor Del cine mudo Los jugadores Enrioplatenses Enrodearon Al delantero Díscolo Y le reprocharon Duramente Que cantara Un tango En lugar Del himno Entre otros Amables epítetos Le dijeron Traidor Apátrida Saboteador Y cretino El incidente Tuvo inesperadas Repercusiones En el partido Por lo pronto Los otros jugadores Evitaban Pasarle la pelota Al saboteador De modo que este Para hacerse con ella Debía retroceder Casi hasta las líneas Defensivas Y luego avanzar Y avanzar Eludiendo a los fornidos Y adversarios Y pasándola luego Porque no era egoísta Al que estaba mejor Colocado Para tirar al arco Los europeos Jugaron mejor Pero faltaban Pocos minutos Para el final Y ninguno De los equipos Había logrado Perforar La valla contraria Así Hasta el minuto 43 del segundo Tiempo Fue entonces Que la Apátrida Recogió la pelota De un falso rebote Y comenzó Su desafiante Carrera Hacia el arco Adversario Penetró En el área penal Y en vista De que hasta ahora Sus compañeros Habían desaprovechado Las buenas ocasiones Que él les brindara Dribleó Con tres geniales Vaivenes A dos defensas Y cuando el guardameta Salió Despavorido A cubrir Su valla El cretino Amagó Que patearía Con la derecha Pero lo hizo Con la izquierda Descolocando Totalmente Al pobre hombre E introduciendo El balón En un inalcanzable Ángulo De la escuadra Fue el gol Del triunfo El segundo partido Tuvo lugar En otra ciudad No entro En detalles En un estadio Igualmente Impresionante Y con sus tribunas De bote en bote Allí también Llegó El momento De los himnos Primero el local Y luego El de la visita Aunque la banda sonora Iba por otro rumbo Los dieciocho jugadores Perfectamente alineados Y con la mano derecha Sobre el corazón Entonaron el tango Cambalache Cuya letra Así era Sabida Por todos Aunque se ganó También ese partido No recuerdo Exactamente El resultado Los indignados Dirigentes Resolvieron Suspender La gira europea Y sancionar Económicamente A todos Los jugadores Sin excepción Acusándoles De traidores Apátridas Saboteadores Y cretinos Soñó que estaba Preso Aquel preso Soñó que estaba Preso Con matices Claro Con diferencias Por ejemplo En la pared del sueño Había un afiche De París En la pared Real Solo había Una oscura mancha De humedad En el piso Del sueño Corría una lagartija Desde el suelo Verdadero Lo miraba Una rata El preso Soñó que estaba Preso Alguien le daba Masajes en la espalda Y él empezaba A sentirse mejor No podía ver A quien era Pero estaba seguro De que se trataba De su madre Que en eso Era una experta Por el amplio Ventanal Entraba el sol Mañanero Y él lo recibía Como una señal De libertad Cuando abrió Los ojos No había sol El ventanuco Con barrotes A tres palmos A por dos Daba un pozo De aire A otro muro De sombra El preso Soñó que estaba Preso Que tenía sed Y bebía Abundante agua Helada Y el agua Le brotaba De inmediato Por los ojos En forma de llanto Tenía conciencia De por qué Lloraba Pero no se lo confesaba Ni siquiera A sí mismo Se miraba A las manos Ociosas Las que antes Construyeron Torsos A rostros De yeso Piernas Cuerpos Enlazados Enlazados Mujeres De mármol Cuando despertó Los ojos Estaban secos Las manos Sucias Las bisagras Oxitadas El pulso Galopante Los bronquios Sin aire El techo Con goteras A esa altura El preso Decidió Que era mejor Soñar Que estaba preso Cerró los ojos Y se vio Con un retrato De milagros Entre las manos Pero él No se conformaba Con la foto Quería milagros En persona Y ella compareció Con una amplia sonrisa Y un camisón celeste Se arrimó Para que él Se lo quitara Y él No faltaba más Se lo quitó La desnudez De milagros Era por supuesto Milagrosa Y él La fue recorriendo Con toda su memoria Con todo su disfrute No quería despertarse Pero se despertó Unos segundos antes Del orgasmo Onírico y virtual Y no había nadie Ni foto Ni milagros Ni camisón celeste Admitió Que la soledad Podía ser insoportable El preso Soñó Que estaba preso Su madre Había cesado Los masajes Entre otras cosas Porque Hacía años Que había muerto A él Le invadió La nostalgia De su mirada De su canto De su regazo De sus caricias De sus reproches De sus perdones Se abrazó A sí mismo Pero así No valía Milagrosa Le hacía a Dios Desde muy lejos A él le pareció Que desde un cementerio Pero no podía ser Era desde un parque Pero en la celda No había parque De modo que Aún dentro del sueño Tuvo conciencia De que era eso Un sueño Alzó su brazo Para también Él Brindar su adiós Pero su mano Era solo un puño Y como es sabido Los puños No han aprendido A decir adiós Cuando abrió los ojos El camastro De siempre Le transmitió Un frío Impertinente Tembloroso Entumecido Trató de calentar A sus manos Con el aliento Pero no podía respirar Allá En el rincón La rata Lo seguía mirando Tan congelada Como él Él movió Una mano Y la rata Adelantó Una pata Eran viejos Conocidos A veces Él Le arrojaba Un trozo De su horrible Despreciable Menú La rata Era agradecida Así y todo El preso Echó de menos A la verde Agilísima Lagartija De sus sueños Y se durmió Para recuperarla Se encontró Con que la lagartija Había perdido La cola Un sueño así Ya no valía La pena De ser soñado Y sin embargo Sin embargo Empezó a contar Con los dedos Los años Que le faltaban Uno Dos Tres Cuatro Y despertó En total Eran seis Y había cumplido Tres Los contó De nuevo Pero ahora Con los dedos Despiertos No tenía radio Ni reloj Ni libros Ni lápiz Ni cuaderno A veces Cantaba bajito Para llenar Precariamente El vacío Pero cada vez Recordaba menos Canciones De niño También había Aprendido Algunas oraciones Que le había Enseñado La abuela Pero ahora A quien le iba A rezar Se sentía Estafado Por Dios Pero tampoco Él Quería Estafar A Dios El preso Soñó Que estaba preso Y que llegaba A Dios Y le confesaba Que se sentía Cansado Que padecía Insomnio Y que eso Lo agotaba Y que a veces Cuando por fin Lograba Conciliar El sueño Tenía Pesadillas En las que Jesús le pedía Auxilio Desde la cruz Pero él Estaba Encaprichado Y no Se lo daba Lo peor De todo Le decía Dios Es que yo No tengo Dios A quien Encomendarme Soy como Un huérfano Con mayúscula El preso Sintió Lástima Por ese Dios Tan solo Y abandonado Entendió Que en todo Caso La enfermedad De Dios Era la soledad Ya que su Fama De supremo Inmarcesible Y perpetuo Espantaba A los santos Tanto A los titulares Como a los suplentes Cuando despertó Y recordó Que era ateo Se le acabó La lástima Hacia Dios Más bien Sintió Lástima De sí Mismo Que se Hallaban Claustrado Solitario Sumido En la mugre Y en el tedio Después De incontables Sueños Y vigilias Llegó Una tarde En que dormía Y fue sacudido Sin la brusquedad Habitual Y un guardia Le dijo Que se levantara Porque le habían Concedido La libertad El preso Solo se convenció De que no soñaba Cuando sintió El frío Del camastro Y verificó La presencia Eterna De la rata La saludó Con pena Y luego Se fue Con el guardia Para que le dieran La ropa Algún dinero El reloj Un bolígrafo Una cartera Era de cuero Lo poco Lo poco Que le habían Quitado Cuando fue Encarcelado A la salida No le esperaba Nadie Empezó A caminar Caminó Como dos días Durmiendo Al borde Del camino O entre los árboles En un bar De suburbio Comió Dos sándwiches Y tomó Una cerveza En la que Reconoció Un sabor Antiguo Cuando por fin Llegó a casa De su hermana Ella casi Se desmayó Por la sorpresa Estuvieron Abrazados Como diez minutos Después de llorar Un rato Ella le preguntó Qué pensaba hacer Por ahora Una ducha Y dormir Estoy francamente Reventado Después de la ducha Ella lo llevó Hasta un altillo Donde había Una cama No un camastro Inmundo Sino una cama Limpia Blanda Y decente Durmió más de doce horas Ante un tirón Curiosamente Durante ese largo descanso El expreso Soñó Que estaba preso Con lagartija Y todo